En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo te asumer Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uf, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha Rvd Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito No fui culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Nunca dije nada Nunca dije nada Yo sabía que esto pasaría Tú lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Tú olvidaste de lo que una mia fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi De yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que... No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Tú es lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, 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 eh Un show night Ya no me perdí Ya no me perdí Ya no me perdí No me perdí Ya no me perdí No me perdí No me perdí No me perdí Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que en unos días vas a ser mía Y me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel y en puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin tu vida como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música Tengo una punto cuarenta y es para vos 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 No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé con esa mini, tú estás abusando Guay andé, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren Ver el envidioso, ¿dónde están? Que no se dejan Ver no me la hagas usar, no me la quiero usar No me la vayamos a usar, no me la quiero usar Dime una punto cuarenta, no me la vayamos a usar Dime una punto cuarenta, no me la vayamos a usar Yo, de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y ya no mienten No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella Yeah, yeah, yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en pole en la silla Pon las rodillas y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar factura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Saturno Kenobi We some nice guy Dímelo, Koya The motherfuckin' Sensei